Cuando yo me acosté Mi amor, me acosté pensando en ti Pero de dolor morré Porque estaba tan solo sin tu amor Pero te extraño tanto amor Porque solo estoy sin ti Tu recuerdo nada más Y tus besos jamás lo olvidaré Fue la manera en que decías mi nombre con tempura Fue la forma en que tus manos se volvían en mi brazo Fue tu mirada decirle que tú ya no me amas Lo que me hace pensar que no es cierto No te creo Y sé que volverás Pero te extraño tanto amor Porque solo estoy sin ti Yo quisiera amor Que tú Me regalas un poquito de tu amor Yo te seguiré amándote Me conformo con de verte amor Seguiré soñándote Con mi triste soledad Seguiré soñándote Con mi triste soledad Chau Mejor No te ajrene Lo que te sideortal Sabló O Cag砸 Enquilie Exploce